Esto no es normal No soy ni la mitad de lo que soy O lo haces tú o lo hago yo Me hicieron pedir perdón que pedir Permiso, niño, déjame moverte el piso ¿Qué quieres ser yo la que hable? Antes de guardarme estas ganas locas de besarte Oh, 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 oh O lo haces tú o lo hago yo Eres como un imán, pierdo la voluntad No te das cuenta que eres mi debilidad Sin estrategias ya y sin disimular Voy a acercarme despacio y no vas a escapar Arriesgate, tal vez Las cosas que te han dicho de mí No soy ni la mitad de lo que soy O lo haces tú o lo hago yo Me hicieron pedir perdón que pedir Permiso, niño, déjame moverte el piso Prefiero ser yo la que hable Antes de guardarme estas ganas locas de besarte Ya no me importa lo que dirán Ni salí de primera plana mañana Solo quiero perderme en tus brazos Ahora ya no puedo respirar Oh, 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 oh Te besas tú o lo hago yo Oh, oh, oh Te quiero pedir perdón que pedir Permiso, niño, déjame moverte el piso Te quiero ser yo la que hable Antes de guardarme estas ganas locas de besarte ¿Qué quiero pedir? Perdón, ¿qué pedir? Permiso, niño, déjame moverme el piso ¿Qué quieres ser yo la que hable? Antes de guardarme las ganas, lo más debes hacer Oh, 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 en paz es tu ala doy, oh, oh, oh Oh, 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 en paz es tu ala doy, oh, oh, oh Oh, 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 oh